Mi nombre es Gonzalo Castillo, soy miembro de Fundación Rosario Emprende. La fundación se dedica a asesorar a tanto emprendedores como empresas en todo lo que es el financiamiento estatal. Los invitamos a la Semana del Emprendedor. En el marco de ella vamos a poder desarrollar lo que es un plan de marketing digital analizando todos los aspectos integradamente en el desarrollo estratégico de lo que es un plan de marketing y por otro lado va a estar Agustín asesorándolo a ustedes en lo que es el financiamiento estatal.